No había tan salido rato en el subcampeonato, ¿eh? Oye, papi... Sí, pero yo sé que llegué a dar un subcampeonato, no cualquiera llegue ahí. ¿Qué? Hay que repetar el subcampeonato. ¡Primer down para el equipo de las facias! Muy bueno, el movimiento. Un avance de una trellada. El capón, también. El movimiento, pase, el completo. ¡Ay, ay, ay! Y el regullo de mamá. ¡Tercero! El movimiento, pase. ¡Pum! ¡El valor de la cuarenta! ¡Upa! Tenemos bliquitos, saltos. Tenemos una rata en paz en contra de las gachas. Vamos, vamos por esa sangre. El movimiento, pase, el completo. ¡Pum! ¡Carnade! ¡El movimiento! ¡Pum! ¡为什么! ¡Ay! ¡Pum! ¡Ay! ¡Pum! ¡Pum! La tenia, yo la tenia. Gracias por sentarse. El movimiento, va en corrida, el movimiento. Tenemos un Day of K en contra de las Slate. Nuevamente le recordamos, última emergencia. Pase. ¡Uff! ¿Cuánto da? ¡Pase el largo! ¡En contra de los primeros estados! Y el contacto inegal también. Así que, viendo la posición, a toda esta mitad de camino, así que... Se siente el vibranio en el área, tocando el movimiento. Atenta a la número 28. Y ese... Míralo. Me salve que encontró un pegadero. Y lo mandaron así, ¿sí? Vamos a probar. El movimiento, el pase. ¡Oh! Bien defendido. El movimiento, pase. ¡Oh! 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 Hay bandera por todos lados. ¡Oh! ¡Oh! El movimiento de la ofensiva es incompleto y el cambio de posesión. No ha pasado nada. El movimiento se ve lo que hubo. Ahí está. Cuarenta, cincuenta, setenta, setenta, ochenta, noventa y lo completamos al dólar. El movimiento. Y se quedó. Cuatro, cuatro. Hay partners. Cuarto, dan. Bataa en la liga, hay movimiento. Primer down para partner. Pase largo. Pase, completo Pase, en completo 15 años, bueno Vamos pa Vamos, tiene como 15 años Vamos, si tu cuenta 15 temporadas ¿Cuántas veces aguanta su 15? ¿Cuántas veces aguanta su 15? ¿Cuántas veces aguanta su 15? En movimiento El QB, sangre fría Dos minutos, dos minutos Me comunica para acá En la grada de la mujer En movimiento Presión, pase En completo Y el ataque por el número 10 Ahí viene la presión Pase También Sin creencia En movimiento No señor Ahí viene la jugada Pase Y allá también estaba del otro lado Pero hay bandera Tenemos Contacto ilegal De la defensiva Mano en la cara Mano en la cara ¡Upa! Ahí hubo baile típico Ahí arranca en falso En contra De slave Ahora rapida presión Ahí viene Pase Incompleto Y usted en movimiento Pase Incompleto Segundo En movimiento Pase rápido Es incompleto Se duñó Se duñó Mamá Más parte Por favor Quieren la mamá De la niña Es una foto Pase a ver, pase, y segundo dado, en movimiento, pase, y completo, tercero, pase rápido, y completo, cuarto dado, ahí tiene equipo, ahí está el número 20, primer dado, pase, y segundo dado, pase, bloqueo ilegal, ahí, está declinado, tercero, pase, pase, ruben las patias, y segundo dado, pase, y segundo dado, ahí está el pase, y segundo dado, tremendo el salto y el cash, llévala, está la presión, el pase, interceptado, vuelvo a movimiento que le afecta, pase, completo, partido cerrado esta tarde, paso, completo, seguida, tenemos primer dado, toca la vuelta del equipo de las panches, bien, tira, incompleto, no hay, segundo, pase, se paró de correr, formación esplend, ahí trillo, pase, incompleto, a ver, vamos a ver, vamos a ver, opa, arranca el falso, en contra de, Panthers, 5 y alas, se reanuda el encuentro, 4 y alas, el movimiento, el pase, es largo, y es, buen jugador, defensivo, con asesino, vamos, 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 pase, interceptado, la número 11, estaba pendiente, socorre, ya, ya, eso es mucho, pase, concreto, segundo, pase, pase, 2, 3, 2, 2, 4, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, el movimiento, hay presión bueno los movimientos siguen hasta que le sube la mano a la hermana de Cici hay movimiento, hay bandera vamos a ver si le tiene el reloj hubo un contacto ilegal de la línea defensiva así que en contra de las Panthers esto le va a dar 10 yardas más fuerte al pecho niña oye eso segundo pase ya la rojean la mamaca agarra sabón el movimiento, hay presión se terminará el partido hay bandera es en contra de las Panthers un arranque en falso de la defensiva la ansiedad la mancha y la mujer tiene que hacer ¡corre! ¡mami! 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 hay full strut 5 para atrás ¡mami! ¡mami! ¡am gripe! ¡mami! ¡mami! pase largo de pie ¡mami! ¡mami! Intercepción, pero hay banderas por todo el lado. Contacto ilegal contra QB, entre van a 15 yardas a las de 6. Sí señor, pase. Interceptado, ella lo habría dicho, la otra la agarro. Cuidado, ahí está, hay corrida con Amici, se le cae la bola, todavía irá a los tryouts. Rupa Tescoco los días viernes de 4 a 6, detrás del 90 y me les gusta de 20 y también el día sábado desde las 10 de la mañana a las 1 de la tarde.